bienvenidos de vuelta a mi canal suki garden gracias a todos esos suscriptores por el apoyo que le están dando este canal con sus comentarios su suscripción sus deditos arriba compartan también el vídeo los invito para a los que están viéndolo por primera vez a que se suscriban al canal bueno acompáñenme a divertirnos que no me contuve y tuve que ir al vivero y conseguí todas estas plantitas esta lantana está escalada de una begonia por tu laca o buenos días 10 del día miren qué hermosas vamos a divertirnos a hacer estos trasplantes y aquí tengo las plantas miren esta es un caladium mira qué hermoso y este otro estos dos no los tengo tengo este parecido pero este es como rosado en el centro digo las cositas blancas son como rosadas y bueno también compré este esta lantana que supuestamente le canta los colibrillas esta marchita porque la he tenido toda la mañana aquí afuera déjame abrir este la sombrilla porque me voy a asar aquí y ya las plantas están resintiéndose también y bueno también por acá petunias las voy a poner juntas esta que es la brasileña estas dos begonia que la que tenía parecida a esta pues se me murió no sé si es que ahí no le está dando sola esta época del año y también compré estas buenos días 10 de la mañana por tu laca y quería otras que se me ya estaba apurada porque siempre estoy contra el tiempo bueno y aquí traje ya los potes con el sustrato que les puse cascarilla de huevo también les puse cascarilla de arroz y café y un poquito de café entonces voy a empezar con los caladeos que los voy a acomodar allá en la tablilla bueno ahora se los hice ay me faltó la tijera espérense ya vengo que estoy aquí mismo solo que me faltó conseguir la tijerita y también y un poquito más de ésta cascarilla de arroz porque éste ya tenía este sustrato de acá que era donde tenía uno de los geranios pero aparentemente los geranios no quieren nada aquí y eso es lo que llegó a florecer o no no sé se van poniendo las hojas marchitas yo creo que falta de sol porque se empezaron a salir chiquititas como si le faltara sol como si le faltara sol así que ya no voy a coger lucha a comer su verano bueno voy a sembrar este primero esta caladeo se parece al que tengo pero este la diferencia es que los puntitos blancos son rosaditos y el que tengo es casi parecido solo que esto aquí en el centro es más rojo y estas cositas son blancas como esto si viene de un vivero y no es de los de los viveros los emprendimientos así que ellos todos lo hacen con sus químicos y sus cosas especiales hay muy pocas probabilidades que tenga alguna lombrija lo que sí es que está duro no me gusta sembrarlos así tan apretados pero bueno como los voy a poner ahí les compré este potecito 70 centavos bien baratito yo no lo voy a soltar las raíces porque ellas solitas se van a soltar porque él va a estar bien húmedo ahí porque al caladeo por lo menos aquí en mi país como es caliente a ellos les gusta estar húmedos a ellos les gusta estar húmedos si crecen hasta natural así en lugares bien ásperos y bueno voy a faltar un poquito aquí de relleno lo voy a hacer con el de acá que si le hace falta yo tengo más allá no me lo traje para acá debí traérmelo pero bueno ustedes saben que aquí esto no es grande es chiquito así que no hay problema no me demoro tanto consiguiendo lo que necesito mira estaba ansiosa de verlo aquí mira voy a irlos poniendo donde van le alcancé a quitar el precio pero eso después lo haré o la lluvia le hace quitar eso que otra vez estoy contra el tiempo porque tengo que ir a buscar a mi nieta entonces me he demorado porque estaba arreglando un poco otras de las plantas ustedes saben que siempre hay algo que hacer estaba organizando algunas que les está cayendo mucha lluvia y que no son de lluvia o sea la toleran pero no todo cuando fui a ver es de esos potes que mantienen la humedad el agua ok este va a ser el otro miren que hermoso nunca había tenido de estos dos así que mi colección de caladium va a ir creciendo eh bueno si si traen más no porque me gustó ese vivero es cerquita aquí de mi casa y tienen variedad de plantas ve y no tengo que estar pagando flete aunque ya vi unas peperonias peperomias mira su raíz está en crecimiento esta tierra sí se fijan es de la colorada la tierra que no me gustó pero esto como viene de un vivero yo sé que esto No debe tener Hombrises Déjame ponerle Este cubo que Traje con el sustrato Lo bueno de Trasplantar aquí Es que si que tierra Al piso no me preocupa Hasta que ponga Más piedras porque quiero poner Más piedras abajo Para que así Se ve bonito Y ya Oreo no me Soy esclava del trapeador Con Oreo allá en la casa Mira Que lindo Moría por verlo Aquí sembrado Me gustaron estos potes Y sobre todo el precio Voy a tener que intercalarlos Este verdoso Aunque tiene potes diferentes Bueno Realmente no era así Pero bueno Déjame Uy Están pesados Como dice mi nieta Está pesado Aquí Este aquí Para que le dé un poquito De color Bueno Vamos a ver Como me va con el agua Que parece que va a llover Ya se fue el sol Ahí es el agua Voy a poner este acá Que está en crecimiento Ya vi que Será que se hacen tan largos Así buscando la luz del sol Por eso moví unos acá Para que se viera mejor Para ver si es que Ellos se crecen así largos Buscando luz del sol Bueno Ya se está oscureciendo Para caer en la lluvia Vamos rapidito Con esta Que es la famosa lantana Del canal Frausei 4 De Perlita A ella le encantan Estas lantanas A mí también Y una vez creció En mi casa silvestre O sea Yo no siento que huelen a nada Pero bueno En lo que busqué Le gusta el colibrí A las mariposas Como dijo Perla En su En su reto Que Tengo que cumplir Ese reto Yo lo quiero hacer Pero esto Estaba ayer Que quería ir a ver Estas plantas Porque las vi en IG Entonces las quería Óyeme Pero mira Trae hojas sequitas Ahí Bueno No se la voy a quitar Tampoco Porque Como les dije Vienen del vivero Déjame soltar Acá Ahí se ve Sí Estoy haciéndolo Arrebatada Porque Quiero ir Bueno Todavía tengo tiempo Pero es que Me da mucha calor Aquí Y eso que no está El sol Ya se fue Mirante Trabajando aquí Wow Fue Espeluznante Mira Voy a tener que Terminar de rellenar Aquí arriba Esta flor Es bien bonita No había amarilla Solo este color Por eso es que fui Porque antes de irme De viaje La había visto Y es que Ah no Cuando regreso Yo la compro Y ya casi Ni quedaba Ya está Orió dándose gusto Ladrando Allá en la puerta Principal Que la tengo abierta Porque él es muy Feroz Entonces para que Conozca a los vecinos Déjame traer El cubo De la Les cuento Que Ese viaje Fue muy bonito Alcance a ir A la playa Pero Miami Es carito Y están haciendo Una cantidad De Interestatales ¿Cómo se llama eso? Ay se me fue la palabra Bueno Súper carretera Que Eso ya parece Sitio Para millonarios Porque Los peajes Te los cobran Apenas Alquilas El auto Y bueno Tuvimos una suerte Porque mi hijo Había alquilado Un forno No sé qué ¿Sabe cómo son los hombres? Esto Pero yo Miren Ya quedó esta Cuando Para sorpresa mía Él se fue un vuelo adelante Porque yo me colé En su viaje Yo no iba Para ese viaje Yo estaba colada Voy a tener que cerrar aquí Y entonces Oye Le dieron un Tesla Eso solo se ve En Estados Unidos En vez del Del Ford Le dieron un Tesla Así que mi hijo Estaba realizado Y qué carro Más económico Solo Hay que recargarlo Eléctricamente Y solo Nos gastó 16 dólares Recargarlo Y nosotros Anduvimos Porque anduvimos Conociendo Varios sitios De por ahí cerca Y lejos Y Eso tiene Para poner El Waze O el localizador El localizador No El sitio Donde Uno va Que uno pone Aquí en Panamá El Waze Bueno Allá El carro Trae su propia Es tan De tecnología Que trae su propio Internet Supongo Supongo que lo agarra Del satélite Pero trae su propio Internet Para usar Para poder conseguir La dirección Bueno Ya la guindía Y quedó bien alta Tengo que buscar Un gancho Pero bueno Quiero seguir aquí Si me ha ido bien Es con estas Petunias Mira esta Qué linda Allá Yo las veía rojas Pero aquí veo Que esta es Fucha Y esta es Como rosada No sé Sí Entonces Así que Por ese lado Estábamos Súper Contentos Porque el carro Viento Y pues Lo que no se va En lágrimas Se va en suspiro Nos ahorramos En gasolina Pero Allá En el hotel Que estábamos No había Estacionamiento Y casi Que en ningún lugar Así A menos que Alquiles un condo Que puedas Cocinar Y eso Así que Ahí entonces Era Lo que no se te iba En gasolina Se te iba En estacionamiento Porque había Que dejarlo En estacionamiento Y pagar Porque ahí El pan de cada día Es que recogen Los carrazos Que tú ves Audi No sé qué En la grúa Tempranito En la mañana Salen Esa gente A recoger Carros Pero la pasamos Muy bien Eso sí Porque te quedas Todo el día En las tiendas De De Compras Buscando Porque no es que Encuentras enseguida Lo que quieres Y dejé Para último Mis plantas Y entonces Mijo Uso el Localizador Ese de dirección El Waze Y cuando Fuimos Fuimos A ese Depo ¿No? Cuando al día Siguiente Digo Bueno Llévame Al otro Pues porque Ahí veíamos Que había Otro Y lo puse Y cuando fuimos A ver Estábamos En el mismo Ay Me perdí Las raíces Estábamos En el mismo Que habíamos Oído El día Anterior Y yo Es que Antonio Tengo aquí Un déjà vu Porque Siento que Ya estuve Aquí Y busqué El video Que había Hecho Que fue El que Les puse El primer Día Lunes Y sí Era ese Y yo Entonces Después Fue que Vimos El otro Pero ya Habíamos Ya no Ya sabes Que uno Ya después Que compra Ya Se acaba La plata Además De que Ya no Quieres Comprar Pues ya Quieres Conocer Ir a ver A disfrutar Y entonces Él dice Que a lo mejor Por acá Ah Porque fuimos Que él iba A una sesión De tiro O sea Que allá Puedes practicar Lo que quieras Y él Así que yo Lo acompañé Porque Que me iba Queda haciendo Fue muy divertido Bueno Divertido Para él Cuando entramos Ahí Para poderlo Grabar Estuve Tan estresada Porque Toda clase De gente Bueno Hay que pagar Un dinerito Para poder Que te dejen Disparar Lo que tú quieres Y depende De qué arma Te dejan Disparar Él Para poder Sentir La sensación Supongo Porque él Es un Muchacho Tranquilo Casero Pero Bueno Como toda La juventud De esta época Que juega Videojuegos Supongo Que quería Saber Cómo se siente Uno De verdad Y fuimos A la playa Ya les dije Y bueno Se nos olvidó Tomarnos fotos En un torito Que hay Grandote Porque ahí Fuimos a Besai Un lugar así Muy bohemio Hasta había Tiendas Que venden La plantita Esa Esa plantita Y yo les decía Irónico Porque Como que aquí Hay un lugar Especial Para eso O sea Y bueno Pues la pasamos Bien Muy bien Eso sí Es carísimo Carísimo Todo Pero bien Porque uno No va Sentarse Y andar Comiendo ¿No? Uno come Comíamos Un desayuno Grandote En Deniz Denim No sé Deniz Y después Ya la cena Porque el día La ocupábamos Haciendo compras Mirando Porque Es como Acá Que hay muchos Moles Entonces Eso es grandísimo Igual que acá En Panamá Pero allá Entonces yo había dejado Para comprar Mis cremas Y mis cosas Y que Sabes Para comprarlas Allá Porque Cuando compras Por un poquito Más Pues el precio Baja bastante Pero bueno Eso es Y aquí Terminé Con esta Esa la guindo Ahora Porque esa Me tengo que encaramar A ver Así Esta Esta Que pensaba Ay guau A mí me falta A ver A ver A ver Qué hacemos Ajá Bueno Estas se van a quedar Sin pote Las pensaba Poner juntas Porque mira Se parecen Bastante Pero No son Iguales Se parecen Pero no son Iguales Pero las quería Poner así Pero ahora estoy Viendo que no Tengo pote Bueno Entonces Voy a seguir Con esta Y ya Terminamos Esto Uy Se ha puesto Oscuro Se ha puesto Oscurito Oscurito Va a caer El agua Tengo que guardar Uno de los potes Esto Déjenme Los guardo Ya Porque ya Les cayó Agua ayer Y no hizo Suficiente Sol Y por eso Se me están Muriendo Algunas Suculentas Por falta De sol Porque No 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 está Haciendo Un sol Todo el día Sino un ratito Déjenme Mover Estas dos Voy a Ahora sí Voy a Combinar Estos dos Porque Es que Tampoco Tengo Es que Les pase No A ver Aquí Uy Aunque Creo Que Solo Va a Caber Esta Ay No Tiene Que Caber Tiene Que Caber Ahí Las Dos Este Es De Los Que Son Más Fácil Mira Estas Son Bien Económicas Acá En ese Vídero Tres Dolitas Y Estaban En Descuento Del Veinte Por Ciento Algunas Así Que Me Fue Mejor Que Haberlas Comprado Por Ahí Se Ha Puesto Oscuro 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 No No Si Se Se Ve Ahí Que A Veces Cuando Termino Entonces Oh Auxilio Ahí 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 Van Ahí Van Oh No No Caben No Es Que La Quería Combinar Porque No Tengo Otro Espacio Para Ella Mira Tengo Tengo Sacarla De Aquí Una De Las Dos Tengo Que Sacarla De Acuérdate De Acuérdate Acuérdate Que Ya Son De Raíces Muy Finita La Que Menos Debía Hacerle Esto Pero Es Que Ya No Tengo Si Tengo Unas Canastas Por Ahí Chiquitas En Verdad Si Tengo Dos Canastas Ay Pero Es Que En La Hilera De Mis Cuestiones No Cabe Que Linda En Te Abrieron Ay Bueno Ya No Voy A Insistir No Acabar Están Muy Aprepujadas Déjame Buscarle La Canasta Porque Si Tengo Si Tengo Canasta La Había Comprado Para Tener Aquí Debajo Yo Como Si Ya Está Debo Bien Este Como Va No Acuerdo Si Va Así Creo Que Va Así Debe 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 Así Uy Ya Perdí Unos Hiritos Ahí Ah Bueno Esa Se las Tiro Para Ver Si Pegan Así Porque Ella Es Muy Pegadora Oye Tiene Tiene que Hacerle Un colchoncito Tiene que Escucho Como Si Viniere El agua Corriendo Ya 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 voy Ya voy Ya voy Es que No quiero agregar Este sustrato Porque Este si Lo preparé Con Muchos Nutrientes No lo quiero Dejar En el Piso Ya 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 Quedando Creo que Mañana Voy a Hacer El El O Ahora No sé Voy a Ver Si hago Ahora El Del Reto Amiguita Perlita Que No me He Olvidado Pero Es que No sé Ni De qué Flor Hacerlo Porque Ya hicieron De Petunias Y Bueno Voy a Ver Se Está Poniendo Oscurito Oscurito Ayer También Y Hoy En La Tarde Aquí Oye Pero Así Sabiendo Que Uno Está Acompañado De Ustedes Pues Como Que No Se Anima A Hacer Esto Esto De La Jardinería ¿Verdad? Yo También veo Los Canales Algunas Suscriptoras Que Tienen El Canal Me Gusta Verlos Porque Siempre Es Diferente ¿No? Aunque Sean Las Mismas Plantas Es Otra Locación Es Otro Otra Forma Es Diferente Cada Una Con Su Con Sus Tips Y Su Experiencia Estoy Feliz Que Yo Ahora Si Puedo Darle El Tiempo Que Necesitan Estas Plantas Que Antes No Podía Pero Ahora Si Que Dice La Palabra Es El Único Palabra Que Muy Listo Aquí Había Puesto Porque Iba Poner Que Este Era El Pote Donde Tenía Las Los Novios Y Que Vieran Que Ahí Donde Están Húmedos Están Bellos Bueno Lo Que Quedaba De Ellos En El Fondo Tenía Leca Quiero Hacer También Otro Con Leca Para Aprovechar Un Florero Que Me Dio Mi Hija Que Era El De Su Boda Para Poner Una Planta En Leca Bueno Estas Dos Van A Quedar Pendin Estas Dos Egonias Tengo Que Pensar Bien Donde Van Y Que Maceta A ver La Puedo Poner Aquí Mismo Pero Es Que Ya Vi Que Esto Tiene Leca Abajo Tengo Que Sacárselas Oye Pero Si Quedarían Bien Ahí El Asunto Es A Donde Las Coloco Como Esto Es De Barro Y Pesa Tanto Bueno Déjenme Y Las Juelgo Y Les Muestro Cómo Quedaron Mientras Puedo Mostrarles Cómo Va Quedando Allá Las Caladium Trate Intercalar Esa De Ahí Está Muy Alta La Voy A Correr Bueno Ya Después Las Acomodo Mejor Pero Ya Estoy Contenta Que Ahí Van A Estar Por Ahora Pues No Sé Cuando Venga El Verano Dónde Van A Quedar Y Por Allá Es Que Voy A Poner Los Otros Potes Bueno Por Ahí Colgué Las Petunias Y Acá Esta Voy A Buscar La Otra Para Ponerla Aquí Porque No Tengo Otro Sitio Donde Ponerla Ay Necesito Mira Eso Que De Allá Arriba Es De Una Cartera Mira Pero Mira Tiene Buenos Enganches Y La Otra Cadena También Era De Otra Tira Tengo La Otra Tira Que Es La Que Debo Poner Allá En El Centro Pero Voy A Ver Si Lo Puedo Hacer Para Colgarlo Allá Para Que Queden Todas Las Que Son Así Allá Colgaditas Tower Tira Actos 826 St Ramp On Tira 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 Retro Tira Tira Tira